Con 36 minutos, continuamos en Fútbol como Cancha y estamos en este momento con el técnico del equipo bicampeón del fútbol peruano, primero en su grupo en la Copa Libertadores y puntero del campeonato. Hablamos de Guillermo Salas. Chicho, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol como Cancha. Te saluda el Tanque Arias. Hola Tanque, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para todos. ¿Qué tal, Chicho? Encantado estar con ustedes. ¿Qué tal? Viene bien esta para, digamos, para Alianza, teniendo en cuenta que descansa en el torneo como puntero. Y están alistando todo para lo que va a ser el partido antiatlético mineiro por la Copa. Sí, sí, la verdad que sí, nos viene bien. Nos cae a pelo, como tú dices, porque hemos tenido partidos difíciles, partidos complicados, y como los dos últimos partidos, muy, 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 muy juntos. Entonces, lo importante es que se sacaron seis puntos, o nueve puntos en esa semana de nueve. Estamos muy contentos y todo obra y mérito de los jugadores que siempre serán íntegros, ¿no? ¿Tiene que ver con la seguidilla el hecho de que pierdas a García antes del partido con Libertad en el calentamiento y antes del partido con Comercio no puede estar Ángelo en el arco? Claro que sí, tiene que ver mucho, ¿no? La seguidilla, que pasa factura. Todos los partidos que están jugando Alianza Lima son muy intensos. No hay rival fácil para Alianza, como tú lo estás viendo. Entonces, tenemos que dar todo para poder ganar los partidos. Lo estamos haciendo así, los jugadores están dando el mil por ciento en cada partido. Estoy muy contento con el rendimiento de ellos que viene en Alianza. Y no solo la competencia de los partidos, porque en la semana, como ya te lo dije en entrevistas anteriores, la competencia empieza en casa, en los entrenamientos diarios. Hay una competencia inmensa, una competencia muy fuerte. Si a veces los jugadores llegan tan cargados para diez partidos, injusto. Entonces, hay que cuidarlos mucho, hay que aprovechar este momento que nos toca descansar en la liga. Tenemos diez días, si no me equivoco, para el partido con Atlético Mineiro y para planificarlo y organizarlo de mejor manera y recuperar y descansar a todos los que necesitamos. Hola, Chicho, ¿cómo estás? Alan, te saluda, un abrazo. ¿Cómo te va? Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Me estás viviendo algo? Sí, claro, a eso iba, a eso iba. Necesito que por interno, que necesito por interno la dirección de tu casa para mandarte las pastas. ¿Te parece esta semana? ¿Qué semana larga? Sí, tú y ahora sí puedo, perfecto. Yo ahora sí puedo comer todo lo que venga, tranquilo. El tema me tiene más contento, la verdad, el compromiso y los resultados que estamos metiendo, todo el plantel, hay un grupo inmenso, no solamente es comando técnico, jugadores, la gente de limpieza, los directivos, el gerente deportivo que es José Vigina, que siempre está con nosotros, don Fernando Salazar, que siempre está en los viajes nuestros, y nos comemos las horas de aeropuerto y los viajes largos. Se ha hecho un grupo muy bonito y los futbolistas lo sienten también así, y de hecho quedan todo por todos, por la gente de limpieza, por la gente de seguridad, por todos, de verdad que estamos haciendo un buen trabajo todos. Hay que contar al público que apostamos con Chicho Salas, que Chicho bajo el mando como técnico de Alianzas le ganaba un partido en la libertad. Chicho Salazar, rompía la racha, nosotros le llevamos unas pastas a su casa, porque le dijimos, Cevicho, no, no, él quiere pasta, pasta la llevamos. Así que esta semana, de todas maneras, la dirección para llevarte. Este es uno y dos. ¿Cómo haces para tenerlos a todos contentos? O sea, ¿cómo haces? Porque Barcos ayer, contentísimo, y es el suplente, el titular es Abaj. No sé, Cueva ayer, igual. La bandera, igual. O sea, ¿cómo los tienes a todos contentos? Pucha, es muy difícil, creo que no es secreto. Creo que, a ver, ser frontales con ellos, decir las cosas de frente, conversarlos, no dejarlos de lado en ningún momento, hablarles mucho, darle toda la información que necesitan en el tema futbolístico. Es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Tenemos un plantel muy numeroso, tenemos un plantel con mucha gente de jerarquía, de experiencia, pero que están muy comprometidos todos, la verdad. El grupo, ellos mismos se han unido mucho. Eso hace también que el que no juegue esté descontento porque no juegue, pero apoya el que está jugando por él. Eso es muy difícil de conseguir, y eso también lo consigue el grupo. Estos, los jugadores. La empatía que tienen, la amistad que tienen, ya no son jugadores de experiencia. Entonces, no hay secretos, no hay secretos. La verdad, uno trata siempre de tenerlos contentos a todos, lamentablemente, como se los digo. Y es el mensaje desde el inicio de temporada, que el mejor estrés es el que va a jugar, y se siente muy identificado con ese mensaje, y está siendo así. Entonces, bueno, eso hace que juegue quien juegue, siempre el equipo no baja rendimiento, y se siguen consiguiendo los resultados que esperamos, que es ganar. Chicho, Diego, ¿cómo estás? Felicitaciones por los triunfos y por la buena chamba. ¿Por qué Aldair en Paraguay? Tenías muchas opciones ahí. Tenías la bandeira, tenías la opción de poner a Cueva, hasta de poner a Barco y abrir a Zabac. En fin, había Jairo mismo, podría haber sido, y Andrade más adelante. Pero te la jugaste por Aldair y salió redondamente bien. ¿Qué tenía Aldair que tú sentías que iba a ser útil en Paraguay? Bueno, primero, Diego, hola, ¿cómo estás? Primero, todos los jugadores son importantes. Como te digo, el mensaje que yo le di al inicio era, el que mejor está, ese va a jugar. Gaby estaba un poquito sentido en tobillo, como el partido de Cantalauca, que lo perdimos si no me dio con los 20, 25 minutos del primer tiempo. Y tuvimos que acelerar un poquito el proceso de recuperación de Gino, que no era la idea o no estaba planificado, que Gino jugara más de 70 minutos. Y lo tuvo que hacer antes de que entre Gino, estaba jugando Aldair de marcador derecho, nos faltaba un jugador ahí, Sanerato lesionado. O sea, hemos tenido un poquito de mala suerte como el tema de las lesiones de los jugadores. Pero siempre hay uno listo atrás. Aldair estuvo listo, jugó, después salió Gaby, entró Gino de marcador, y como te repito, no estaba planificado por el comando técnico jugar más de 20 minutos. Este, como este resultado, la idea era que Gino juega de 20 minutos, jugó casi 70, y Aldair cumplió el marcador, cumplió el marcador de extremo, y yo creo que era el que estaba mejor físicamente y mejor de cabeza también para ese tipo de partidos. Y con Gaby sentido del tobillo, que no llegó a recuperarse un 100%, Sanerato lesionado, que tomó la decisión también, con mucha pena y mucha tristeza, de que no pueda acompañarnos a Paraguay. Como lo dije, prefería perderlo una fecha más que perderlo un mes. Entonces, son decisiones que están en camino y uno se las encuentra, y uno espera y piensa tomar la mejor decisión, y después que salgan, escucha, es lo que puedan hacer los jugadores, cómo se desenvuelven, y los resultados, porque de repente no salía bien el partido con Gaby, y decían, ¿por qué jugó Aldair y no jugó Gaby? Pero bueno, son decisiones como te digo que hay que tomarlas en el camino, gracias a Dios salieron bien, todos los jugadores están listos, solamente hemos tenido algunos temas de lesiones que todavía no nos sueltan, todavía no nos sueltan, mira el caso del Mono ahora en el calentamiento, que ya vino un poquito sentido con el partido con libertad en Paraguay, Santiago García, que lo llevamos, iba a ser titular con libertad, tampoco fue guapo, que amaneció con mucho dolor, y yo soy uno de los entrenadores que confío mucho en el deportista, yo, si me dicen Chicho no estoy, yo confío mucho en él, y sé que no es que no quiera jugar, sé que no puede hacerlo, porque yo creo en todos, y sé que ahora todos están muy comprometidos, entonces Diego, son decisiones que uno tiene que tomar en el camino, a ver que salen, a ver que no salen, gracias a Dios, están saliendo la mayoría de decisiones que estamos tomando, y tú lo estás viendo en los resultados, ¿no? Profesor, ¿cómo está? Le saluda Andrea Closa, felicitaciones por el triunfo. Hola Andrea, ¿cómo está? Gracias. ¿Cómo está profesor? Hace algunos días, salió un rumor en la prensa, que no tenía mucho sentido, la verdad, porque usted venía ganando todo, pero se hablaba, de que existía la posibilidad, de que usted deje el cargo, acá conversamos con Hernán Barcos, y nos dijo que para él, era un gran chiste, ¿no? Quería preguntarle a usted, ¿cómo tomó esto, de que se hable, que se rumoree, que podía salir de alianza? Bueno, a ver, primero, cuando me lo comentaron, me sorprendió, ¿no? Por la noticia, no porque, porque tenga miedo que me saquen del club, por el cargo, ¿no? Y yo soy un hombre que mi estilo de vida siempre ha sido la lucha, ¿me entiendes? Desde chico, desde chico. Ese mi estilo de vida, la lucha, la personalidad, que siempre estar ahí, no me preocupaba estos rumores, tratamos de hacer con todo el equipo y todo el plantel, sabiendo los problemas que hay arriba, los temas con la liga, los temas internos también de la institución, tratamos de hacer una burbuja con los jugadores, y eso es lo que hemos hecho. Solamente enfocarnos en trabajar, solamente enfocarnos en jugar, solamente enfocarnos en competir, en dar resultados, y en no preocuparnos de esos temas. Hemos venido haciéndolo así, y lo vamos a seguir manteniendo así, y nos está saliendo bien todo. Entonces, no tenemos preocupación, no tenemos otros temas extras, estamos solamente enfocados en el equipo, en los jugadores, en los resultados, en lo que queremos lograr, en los objetivos, en eso sí estamos muy preocupados. El resto, lo que puede comentar la gente en las redes, sobre la prensa, la verdad, no nos hace daño, a mí en lo personal no me hace daño, y de poco siempre en el día a día en el trabajo nada más. Profesor, ¿qué pasó ayer con Cristian Cueva al final del partido cuando le muestran la roja? Bueno, yo estaba delante de Cristian en ese momento, yo estaba enfocado en lo que pasaba dentro del juego, y a la vez tenía oído para escuchar a Cristian lo que decía el amigo. Si yo hubiera escuchado alguna mala palabra de Cristian, alguna palabra ofensiva hacia el cuarto, yo hubiera sido el primero en llamar a la atención a Cristian, o al menos para aclarar la voz, o tranquilizar a Cristian. No lo entendí así, no lo interpreté así, Cristian solamente le pasaba la voz al árbitro y le preguntaba ¿por qué ocho minutos? Nada más, en ningún momento le faltó respeto, ahí me enteré después que le llevó más el mensaje del cuarto al profesor Aro, entonces, con otras palabras que no nos no son adecuadas a repetir así más en este horario, pero yo soy consciente y testigo de que no fue así, porque yo le escuché a Cristian en todo momento decirle el porqué de los ocho minutos adicionales. Chicho, ¿se va a pelear por tener a Cueva en la próxima jornada, es decir, porque se anule esa expulsión? Esperemos que sí, esperemos que sí, es algo que nos modifica, ahora pasó con Cristian, puede pasar con cualquier deportista del club, con cualquier jugador de cualquier otro equipo y ahí también estaba la cámara de la Liga ahí, que escucharon todo, que estaba todo mi comando técnico, o sea, y yo como cabeza también me hago responsable de mi comando técnico y de los jugadores, entonces, como te repito, si yo hubiera escuchado alguna mala palabra de Cristian, yo hubiera sido primero que lo hubiera tranquilizado, no fue así, me seguí enfocando en el partido y después me di cuenta cuando el cuarto llamó al principal, no sé qué cosa me habría dicho por el micrófono que vino y se fue con la robótica. ¿Qué quieres que pase hoy día en la noche en el Monumental? Que pierdan los dos. ¿Qué quieres? Bueno, los dos son rivales directos, los dos son rivales complicados, la otra ha sido un buen torneo, Cristal, ahí más o menos, pero es un equipo de jugador también que no puede despertar. Con un empate estoy contento. Con un empate estás contento, bien. Chicho, antes de ir al partido con Libertad, tú dijiste que ibas a salir a ganarlo porque si salías a empatar lo perdías. ¿Es lo mismo con Mineiro considerando que es otro rival? Lo mismo, es un partido clara para nosotros, imagínate que lo metamos, estamos ya casi con más de un pie adentro, entonces es el partido que tenemos que jugarnos también. Si lo hizo Libertad allá, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? O sea, hay mucha confianza, el equipo está bien, el equipo mentalmente está muy fuerte, el equipo está con muchas ganas de poder competir igual a cualquiera. ¿Es muy distinto Mineiro de Paranaense? Yo creo que los dos rivales son descuidados, tienen muy buenos jugadores, la verdad, tienen muy buenos jugadores, ha empezado más Mineiro la Copa, pero son equipos de mucho cuidado, pero que también tienen su debilidad, dejan jugar cuando no tienen la pelota, proponen mucho y dejan mucho espacio atrás, nosotros tenemos muy buena gol, pero sería más de lo que estoy dando una idea de lo que estoy pensando yo para ese partido. Tenemos una semana larga para recuperar a los jugadores, estamos muy enfocados en lo que podemos ganar en ese partido a la Tachachí, y el hecho que lo vamos a salir a ganar, estamos con mucha hambre, estamos con mucha hambre de triunfo, este resultado está a morir, imagínate, ahora ganar a libertad en Asunción, es una inyección anímica muy muy fuerte que nos lleva ese partido con Mineiro sabiendo ahora que si lo ganamos estamos ya casi adentro, ¿no? Ya está como el cuto, tengo hambre, escúchame. Sí, igualito, la verdad que sí, un saludo para el cuto. Ajá, ¿qué sensación tienes que la Liga 1 siempre te dice no? ¿Cambio de horario? No, ¿pero por jugar a las 3? No, ¿ahora la 1? Tampoco, ¿con Vallejo el sábado? No, ¿cuál es tu sensación? La verdad es que Diego ya te dije cuál es mi metodología y mi estilo de vida y yo no me quejo, tú no me escuchas en la prensa lo poco que hablo porque yo hablo muy poco quejarme de los horarios o quejarme de los partidos tan próximos, de nada, yo no me quejo y es lo que tenemos en la cabeza no solamente nosotros como compañeros técnicos sino jugadores también, donde nos convoquen, donde nos inviten, donde nos programen, nosotros vamos a ir a jugar con mucho respeto y vamos a ver lo mejor. Pero hay otros en el club que si se quejan, o sea, cada uno cumple su función, ¿esa es la razón por la que se quejan unos y tú no? Claro que sí, yo solamente me encargo Diego del tema deportivo, yo no me encargo porque yo no estoy para tapar la boca a nadie, ya cada uno es responsable de sus palabras, yo te estoy hablando como entrenador del plantel de jugadores y mi comando técnico, eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza, donde jugamos no nos quejamos, no tenemos agua en todos los camiones que hemos jugado, los valles no funcionan, la puerta en la luz, ¿me entiendes? Pasan muchas cosas y nosotros siempre vamos a jugar y gracias a Dios nos ha ido bien y eso no va a ser nuestro estilo hasta que acabe el campeonato. Sí, profesor, le pregunto entonces algo como director técnico, algo deportivo, ¿le gustaría que el club compre a Zabac? Claro que sí, que no es lo que quisiera tener ahora, a Zabac, a Riffle, a Zambrano, a Cristian, a Lavandeira, a todos, que compren a todos porque está haciendo un campañón. Pero primero que aseguren la chichoneta, tú, ¿ya te llamaron o no? Primero son los jugadores, después que se caiga el partido al final, para mí lo más importante son los jugadores y siempre lo he pensado cuando jugaba y ahora como técnico es igual. ¿Y está el pedido de usted a la directiva para que se pueda hacer la compra del pase? Me consultaron en algún momento y yo le dió mi opinión y hace la que yo también, claro que sí, quien no lo quisiera tener a Pablo ahorita. Yo siempre tengo la imagen, Chicho, de esos dos partidos que te tocó jugar con Brasil. Eran partidos en los que no se esperaba tanto que fueras titular y terminaste de figura en los partidos. Esa es la sensación que te queda cuando te toca recurrir a un Aldair o a un castillo que no lo tenía nadie en el libro y tú dices, bueno, a mí me pasó eso y yo aproveché mi oportunidad y jugué dos partidos. Ese día eran Ronaldinho, Kaká, todas las figuras y al final todo el mundo salió hablando de Chicho Salas. ¿Eso lo tienes como un parámetro y es así? Yo creo que sí, yo siempre he sido, bueno, tuve la oportunidad de que Pablo me convocara, yo pise a una selección por Pablo, con Pablo Autori y yo era como que la última pisa de él, pero él siempre confía en mí. Las veces que me tomó en cuenta yo di lo mejor de mí, sin ser un Solano, sin ser un Jorge, sin ser un Martín Hidalgo, pero tenía más corazón que él, yo que de repente, y Pablo siempre me tomaba en cuenta y yo no decepcioné. El tema con Chivo también, dime, dime. Sí, Chicho, con ese corazón, primero era el tema partido a partido, han pasado dos partidos y alianzas punteros de su grupo, con ese corazón, ¿es octavo es la mira ya? No, todavía no, todavía no, tanque y todo lo que está ahí en el panel, no, mucho respeto, yo antes de jugar el primer partido de Copa pensábamos que era un grupo difícil y ahorita con cuatro puntos y estando arriba, igual lo sigo pensando y lo pensamos todos, de que hay que ir partido a partido y hay que meter el querido, nada más, no nos preocupemos en clasificar, tenemos que meter y asegurar la clasificación y ahí hablaremos de octavos. Chicho, ahí voy a la casa llevándote las pasas esta semana, de todas maneras, ¿sabes? Pero déjalo, que no pase la puerta, que no deje la puerta, no deje la puerta, no voy como rapid, voy con rapid, nada, que cámara, olvídate de cámara, voy como rapid. Gracias, 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 muy contento por todo, la verdad por, chao Chicho. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes con su tiempo también, cuando quieran. Gracias, estuvimos con Chicho Salas, técnico de Alianza Lima, nos vamos a la pausa. Como rapid, voy.